hola compañeros del canal en el vídeo de hoy les voy a enseñar un tipo bueno les voy a pasar un tip para reparar las ventosas de nuestros calentadores antes de eso le mando saludos a carlos martínez sandoval muchas gracias por ver mis vídeos bueno miren ahora sí pues ya se aproximan los frentes fríos así que por tanto la temperatura va a empezar a bajar aunque aquí vivo pues en un puerto y no desciende drásticamente la temperatura bueno de todas formas es necesario tener un calentador por aquellos días en que la temperatura baje un poquito y pues es necesario cuidar la salud de nuestros peces entonces bueno pues anduve buscando este calentador que por ahí lo tenía yo guardado y el asunto fue que las ventosas están en mal estado el calentador pues si funciona pero mira como puedes apreciar no lo guardé muy bien y están dobladas y eso aparte de que están muy duras impide que se adhieran entonces por más que he estado buscando la manera no han quedado no las pude yo pegar mira te voy a demostrar aquí en este vidrio pues hago un poco de presión y nada no se pegan están completamente rígidas y por más que trato y trato no puedo entonces mira no se dejan por más que le busque la forma no se adhieren entonces bueno hay una manera de hacerlo esta es lo vamos a meter en un pocillo con agua y lo vamos a poner a que hierva más o menos unos cinco minutos de esta manera vuelven a adquirir su forma y se van a adherir te voy a enseñar a continuación lo que vamos a hacer mira aquí lo tenemos ya en un pocillo le pusimos un poco de agua han pasado cinco minutos y bueno pues los vamos a sacar con cuidado porque obviamente están un poquito calientes si te das cuenta la que estaba doblada ya no lo está y mira ya se adhieren perfectamente entonces no hay ningún problema ya las puedes ocupar ok se quedó pegada bueno mira no sé si se puede hacer esto en el microondas yo me imagino que no también sé que lo puedes hacer con una pistola de calor no con una secadora para el cabello sino con una pistola de calor esa que se ocupan para restaurar apartos electrónicos y de esta manera quedan restaurados bueno aquí vamos a corroborar ya bien en el vidrio ya de hecho ya están frías para comprobar que siguen teniendo pues su efectividad y no nada más que haya sido por el momento en el que estaban calientes vamos a ponerlas de aquí en nuestro calentador y bueno vamos a hacer la prueba final pegándolas en el vidrio vamos a ver ok ejercemos un poco de presión para que se apeguen y aquí está ya como ven estas ventosas otra vez se pueden volver a utilizar sin ningún problema bueno compañeros espero que la información proporcionada te haya sido de utilidad síguenos en facebook y suscríbete al canal para que yo siga haciendo más vídeos hasta pronto ya no se dejan despegar ok ya quedó listas para usar